Bueno, parece que son los últimos segundos que voy a tener sin ningún tipo de ruido aquí porque todo son explosiones, todo por todos lados, es un horror Estamos en Valencia, vamos a ver las vallas Vamos a empezar con ¿Qué son las vallas? Las vallas son unas fiestas únicas de la región de Valencia que surgió de manera espontánea por los carpinteros y su patrón es San José Surgió a través de la costumbre de este gremio de quemar los trastos inservibles antes justo de la festividad de aquí, que es el 19 de marzo Con el tiempo estas pedazos de torres se empezaron a cargar con intenciones críticas, lo que provocó que fueran perseguidas a mitad del siglo XX Nació entonces un movimiento de reivindicación de las tradiciones que acababan con la entrega de premios a los mejores monumentos falleros Ahora es un fiestón que se caga a la madre Es un viaje especial para mí porque hay reencuentros con amigos que he ido conociendo durante el viaje Mi querida Heidi Hola Han aparecido en mi vida en Italia cuando empecé el viaje, continuamos un poquito juntos y nos separamos Y ahora está en Valencia viviendo y me dijo, vente a ver a las vallas Es un muy buen momento para venir Así que, ¡Valencia! Como haga lo que haga en la vida, Colombia me persigue Aquí tenemos a un parcerito, Juanito Que se va hoy, lo conocí ayer, es una penita, no voy a poder disfrutar de él La vida da vueltas, y vueltas y vueltas Hay muchos eventos que pasan casi todos los días Uno de ellos es la ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados La Virgen de los Desamparados es la Virgen de las Fallas, es la patrona de Valencia Y durante el 17 y el 18 de marzo, las comisiones falleras le hacen una ofrenda en forma de flores Se hace un desfile donde se van trayendo las flores hasta donde se encuentra la Virgen de los Desamparados Y ahí continuamos a fiesta nosotros ¡Blaza! ¡Vámonos, nos vemos! ¡Ja, ja! Me he asistido muchísimo, tío todos los barrios tienen una falla y mañana por la noche todas se van a prender fuego entonces hay que elegir en el sitio correcto que queremos estar para ver cuál queremos que se prenda está guay porque está en medio de toda la zona jurídica entonces puedes visitarlo todo ayer empezamos con la ofrenda de las flores y ahora vamos a ver la mascleta y qué es eso pues y y y ¡Gracias! 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 Bueno familia, ya hemos tirado de Couchsurfing para conocer a gente, nos hemos montado un grupito de gente super chulo, y aquí estamos para tomar por primera vez la paella valenciana. ¡Gracias! Tengo con las expectativas muy 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 altas, así que a probar. ¿Tienes paella de Málaga? Sí, sí. Bueno, todo lo que estoy diciendo en los vídeos está quedando todo muy bien, que las fallas son muy maravillosas. Hay un montón de gente. Es un horror. Desde mi punto de vista hay que ser un poco inteligente, coger tu zona, llegas antes, ya todo dejanos bien, porque queremos ver la quema final y hemos ido a la plaza del ayuntamiento y al igual que el mediodía con las explosiones, que no se podía andar nada, había gente llorando con ansiedad, que no podía meterse, o sea, que no podía salir de ahí. Hemos ido para allá ahora para grabar un poquito el final y hacer el fueguito y no ha sido posible. Ahora estamos en la búsqueda de una quema bonita en el medio de la ciudad, a ver si encontramos alguna. Mira, ahí hay una grandota, se ve genial, y esa es. Es difícil predecir cuál se va a quemar antes, cuál se va a quemar después, pero lo que hay que hacer siempre es esperar a que venga el coche de bombero, lo organizan y lo queman. Ahí viene. No, ¿qué más? Fuego. Porque me encanta el fuego. ¡Fuego! 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 ¡Gracias!